Gatopia, un lugar realmente hermoso donde todos los gatos anhelan ir, pero no pueden quedarse. Yo soy Tom, un gato gordo y dormilón. Ella es Maya, una guacamaya vanidosa y parlanchina. Este ya es mi sexto hogar, nueva casa, nuevo nombre, ¿quién sabe cómo funcionan esas cosas? Él es mi hijo, Tom, un gatito travieso y soñador. ¿Qué pasó con mamá? ¿Dónde está? Se fue a Gatopia. Papá, mira, hice un cohete. ¡Me voy a Gatopia! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Date prisa, gordito! ¿No te deja esa panzota o qué? ¡Gracioso, eres la mejor! Todos, vengan conmigo. ¡Se ve en esta lucha! Oye, gordito, es de mala educación mantener la puerta abierta en el baño con una dama cerca. ¿Entendido? ¡Aaah! 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 Gracias.